La mañana de este miércoles 27 de octubre tuvo lugar un fuerte enfrentamiento entre civiles armados y elementos policíacos en el Valle del Yaqui, entre los municipios de Cajeme y Bacum, a las afueras de Ciudad Obregón. El hecho violento inició cerca de las 11 horas sobre las calles 406, zona en la que tres presuntos sicarios fueron abatidos y cuatro personas quedaron detenidas. A sí mismo, se aseguraron 10 armas largas y dos cortas, así como un vehículo. Según detalló la Secretaría de Seguridad Pública, todo comenzó cuando elementos la Policía Estatal y Policía Municipal de Cajeme, en coordinación con la Guardia Nacional, acudieron al sitio a prestar atención a un reporte de robo de vehículo. En la persecución del vehículo robado se inició una agresión armada dando como resultado un policía municipal herido que fue trasladado a un hospital de Ciudad Obregón para recibir atención médica. Personal de la Marina y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal se sumaron para desplegar un operativo de búsqueda para detener al resto de los responsables que escaparon luego del ataque. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público mientras que los cuerpos de las personas abatidas se trasladaron a las instalaciones del servicio médico forense para su identificación.